El actor Antonio Resines ha hecho pública una carta en la que agradece al Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, donde ayer recibió el alta tras permanecer ingresado 48 días por complicaciones derivadas del COVID-19, así como a familia, amigos, compañeros de profesión y personas anónimas el apoyo recibido durante este tiempo. Y reconoce que ha pasado momentos más que complicados. Resines recuerda que, como indicaba el comunicado difundido este jueves por el hospital, aún le queda tiempo de recuperación en casa, para que puedan darle la alta definitiva. El actor tampoco olvida a todas las personas anónimas y al equipo médico y trabajadores del hospital que se han mostrado preocupados por su situación, algo que le ha emocionado profundamente. También quería dar las gracias a todos sus compañeros y colegas de profesión que han estado puntualmente informados por su mujer Ana y su hijo Ricardo, algo que ha sido un soporte fundamental para su familia. Además, el actor ha querido dar las gracias a los medios de comunicación por el respeto y el cariño con que han tratado el tema, sobre todo en los momentos más complicados, así como a su familia y amigos íntimos. La carta concluye diciendo que espera estar recuperado muy pronto y poder contestar a todo lo que le preguntan en persona en vez de a través de un comunicado. Pero ahora mismo no tiene otra forma de hacerlo, porque recalca que no puede pronunciar tres frases seguidas sin agotarse.